Hola, muy buenas noches, les saludo desde Guadalajara, su amiga Raquel Pérez. Hoy les quiero enseñar a cómo activar o más bien poner a funcionar el WhatsApp en un teléfono que no tiene chip. En primer lugar, pues vamos a necesitar acceso a internet vía Wi-Fi y descargar pues la aplicación de WhatsApp. Y al momento de que la vamos a configurar, vamos ahí a tener que poner, bueno le damos a aceptar todo lo que nos salga. Y cuando nos pide el número de teléfono, ahí vamos a tener que poner otro número, puede ser el de nuestra casa, nuestro trabajo, algún teléfono fijo o algún otro móvil, de preferencia esos de lamparita que ni WhatsApp tienen, al donde podamos nosotros recibir una llamada. Aquí yo voy a inventar uno ahorita. Por decir algo. Y le voy a dar siguiente. En cuanto yo le dé siguiente, lo primero que va a hacer este WhatsApp, pues es mandarme este mensajito, donde yo le voy a dar ok. Y enseguida va a tratar de enviarme un mensaje, un SMS. Pero yo tengo que esperarme como un minuto, que es lo que dice aquí, y decirle, call me. Ya que pasa el minuto, le digo, llámame. Y debo de tener a la mano el otro número, el que les decía, para levantar la bocina y escuchar el código. Y ese código que yo voy a escuchar, lo voy a poner aquí. Ahorita a mí me va a decir que está incorrecto, porque obviamente no lo hice con un número correcto, ni siquiera le di la llamada. Pero ustedes, si lo hacen todo correctamente, les va a salir ese código y van a tener WhatsApp, que el único inconveniente es que solamente va a funcionar cuando estén conectados a internet vía Wi-Fi. También esto funciona para tabletas, para algunas tabletas, pues tengo una en la que no ha funcionado. Se despide de ustedes su amiga Raquel. Estoy a sus órdenes para dudas sobre WhatsApp, Facebook, aplicaciones, celulares, computadoras. Soy una chica muy tecnológica y en lo que les puede ayudar, estoy a sus órdenes. Que Dios les bendiga.